... Acabamos de dar una tremenda noticia junto a la Intententa Presidente de Centro respecto a un proyecto que va a ser parte de la cartera de aceleración de la inspección del Ministerio de Oración. La calle Vaqueda, normal calle, durante la ciudad de Coyhai, que va a ser intervenida a partir de este año por la inspección. Por 2,5 kilómetros, desde el centro de Victoria hasta la Escuela Agrícola. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una doble vía que va a permitir cierto el tránsito fluido, tal como ocurre desde Victoria hacia la zona centro, con ciclovías, con veredas, con iluminación. Y es un proyecto que esperamos cambie absolutamente la fluidez, la seguridad vial en una zona altamente poblada y que tiene un enorme tránsito en nuestra ciudad. Este es un proyecto que nuestro Ministerio ha impulsado con todas las fuerzas, a través del gobierno del presidente Sergio Pellera y que espera dar una solución concreta a la ciudad de Coyhai. Estamos muy contentos y esperamos que desde el fin de año, y especialmente el año 2020-2021, vamos a estar interviniendo una de las principales vías de la región de Aysén.